3 aguas y 2 zumos me cuestan 7 euros 2 aguas y 4 zumos me cuestan 2 y media 2 aguas y 4 zumos me cuestan 10 euros ¿Cómo? ¿Cómo? No, dilo, dilo otra vez ¿Cómo? No Vamos a ver, ¿qué es X? No, X no es el 3 X es lo que me cuesta un botellín de agua E Y lo que me cuesta un zumo ¿Vale? Entonces 3 aguas ¿Cuánto cuestan? 3X ¿Y 2 zumos? ¿Y luego? 2X 7I 7I por T 7 por T Sí Dime Ola 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 Más fuerte Ola 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 No te avergüences de tu voz y de lo que dices Dilo fuerte ¡Hola! Es que él tiene que hacer la gracia, ¿vale? Es este, es el Dani Ro... ¿Cómo es? Dani Rovira Dani Rovira Teavi Bueno, te minder me espera la gracia, ¿vale? Todas las leiden, ¿no? Ahora te弄imos, dirijoonnerlo a cualquier cosa Cuando te indones a ver o algo, jau ¿Sabes? En el tu보 Si te importa nada 스트 내일 ¿Vale? Pensar Pr 법